Bien, estamos en el barrio El Palomar, porque en la casa de Maximiliano Ojeda, este chico que fue asesinado en la madrugada de ayer por otro menor de 17 años, bueno, vamos a charlar con los amigos acá que están en el velorio, vamos a hablar con Roque, quien estuvo presente en ese momento. Bueno, Roque, sabemos que está un poco mal, y quiero que nos cuente cómo fue ese mal momento. Y la verdad que un bajo total para toda la gente acá en el barrio El Palomar, porque ya van pasando dos veces las cosas y siempre queda una misma historia, nadie nos hace nada. La policía que no tienen todo en menos, todo, no sé qué pasa. ¿Cómo era Maximiliano? Para que nos cuente. Y para nosotros era un chabón, un hermano más, y no viene una rata en la vida así, nomás de una. Nosotros lo único que queremos es justicia, nomás que se arregle justicia. Y a él no le vamos a poder recuperar más, pero va a estar siempre con nosotros. Eso sabemos nosotros, todos los pibes. ¿Sabemos qué? Bueno, están todos los compañeros acá, todos los vecinos. Bueno, Roque, ¿vos estuviste esa noche con él? Sí, yo estuve compartiendo, o sea, anoche con él, estuve compartiendo. Y después él se fue para allá, para el 7 de mayo, y pasó todo. Yo me fui a buscarle otra vez, y no quería venir él, no quería venir él, pero tenía que traerle al chabón. Pero no sé qué onda, no quería venir, tenía que suceder, no me parece. Bien. Y ahora, bueno, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Se piensan juntar entre todos los amigos, todos los vecinos acá? Nosotros estamos diciendo de tratar de hacer una marcha, para que se haga justicia, porque no queremos que esto quede así. Y queremos hablar con alguien, porque el señor que, el supuesto asesino, el papá, el hijo, vive acá en el barrio de Palomar, y no lo queremos tener más acá, porque no lo queremos ver completamente, queremos pedir para no hacer nada. Y bueno, ¿ahora saben qué? Bueno, ¿que el asesino está suelto? Está suelto, nadie hizo nada, no tienen pruebas, dice. ¿Qué más pruebas quieren? Si están muertos. ¿Qué más pruebas quieren? La justicia, no sé. ¿Para cuándo se organizarían para hacer una marcha? ¿Y hasta dónde irían? No sé, hasta donde sea. Nosotros somos una banda acá de pibes que nos apreciamos entre todos, y el pibito lo ha reapreciado. Nos arrebatan de bueno, y nosotros lo único que queremos es justicia en la mano. Nosotros lo que tratamos a veces de ponernos las pilas y reclamar algo, y la policía lo único que hace a nosotros, toma represalias hacia nosotros. Por ejemplo, anoche viene la banda de garroteros, vienen y le levantan hacia un pibito como si nada, diciendo que nosotros estamos presenciando la muerte de un amigo. ¿En el velorio vinieron? Sí, vinieron ahí al frente. Eso no va, para mí no va. No sé qué pasa. ¿Le pidieron explicaciones por qué? ¿Por qué hicieron eso? Ellos no te dan explicaciones, pasa que para ellos los pibes, el palomar son una rata. Siempre le trataron a Maxi, a Maxi, al fallecido, ellos le cagan a Zaple, le jugaban siempre. Te encuentran en la esquina y ellos te pegan, no tienen problema. No sé qué pasa con esto. ¿Nunca hicieron alguna denuncia ante alguien por el abuso? A ellos no le pueden anunciar, no le ganan nunca. Y estas pérdidas no. No va a quedar así. No hay ni un detenido por la muerte de... No hay ni un detenido. No puede ser, no es un animal, es una persona. Queremos justicia. No hay ni un detenido hasta ahora, no hay ni un detenido. Los policías vinieron a decir anoche que no había pruebas. ¿Qué más pruebas quieren? Ayer hizo seis meses que le mataron al finalito en el porvenir. Seis meses. Justamente ayer. Yo me aboco al reclamo de justicia, porque es un chico muy buenito. Fue un chico que prácticamente como un hijo. Y este quiero justicia porque si se sigue en la cadena, vaya para un hijo más del barrio, que eso es lo que no queremos nosotros. Bien, recién Roque decía que es la segunda vez. Sí, así es. Y lo único que no queremos es que siga esto, porque si no, va a ir cayendo un hijo más de cada familia del barrio Paloma. Que se haga justicia, por favor. Los chicos dijeron que se iban a unir para hacer una marcha. ¿Los grandes también se podrían unir a esta marcha? Sí, sí. ¿Cómo no? Un reclamo de justicia porque sacar un hijo de una madre no es fácil. No tiene remedio. Es un espacio vacío que nadie te puede cerrar. Es una herida que dejó acá en el barrio para todos los amigos. Señora grande que vinieron a acompañarle toda la hora. Es...